También Agro3 dialoga con el presidente del Sindicato de Obreros de Caña de Azúcar de la zona oeste, el cual expresa y manifiesta la decisión que tuvo el directorio de ANCAP de no renovar y también que desvinculan lo que es el trabajo de la logística. Y bueno, allí en dicha zona todo se maneja y lo importante allí, la madre, bien decir, es ANCAP. Entonces el presidente del sindicato, Junior Belén, se expresa lo siguiente. Es así, en el día de ayer un comunicado del directorio de ANCAP, donde puntualmente denuncia de alguna forma el convenio con la federación ANCAP, cuestión bastante negativa, pero a su vez anuncia la situación de entrega de sectores de abastecimiento en Laguna de Sauce y Carrasco, aeropuerto, que si bien está implícito en la divergente consideración, que es la aguja de ruta para la descomposición de ANCAP, también la entrega de lo que es el abastecimiento primario, fluvial, que es la forma más barata, con la entrega o la no renovación del contrato con la embarcación Malva 5, que hace remonta al río Uruguay hasta Fray Bento, y de Fray Bento hace el alijo además barcos que llegan hasta País Andú, por lo que más o menos cada carga ahorra, significa 250 camión. En ese sentido, la federación ANCAP, como federación, como sindicato, para atrás ha definido un plan de lucha que no es lo prioritario del convenio. Eso queremos aclarar a la población porque de alguna forma hoy se está haciendo un par de ocho horas, que ya estaba definido por la federación, pero es en defensa del rol social de ANCAP, en defensa del trabajo del rol social. El convenio, sin duda, la federación y los sindicatos lo vamos a tratar, se va a tratar, pero lo fundamental hoy es frenar la descomposición del ente. Claro, claro, sí, sí. Como sindicato, por ejemplo, de Bella Unión, de SOCA, como estás integrando, ¿en qué parte se ve afectado? No solamente SOCA, sino que otros sindicatos de la producción en general de la zona oeste de Bella Unión se ven afectados con esta problemática. Nosotros dependemos de ANCAP. Nuestra empresa madre es ANCAP, o sea que cualquier situación negativa o de retroceso en ANCAP afecta no solo a LUD en sus tres plantas, porque tenemos tres plantas, en Montevideo, producción de biodiesel, Paisandú y Bellamión Etanol, sino que también la producción de Portland. O sea, todas las empresas que dependen de ANCAP son afectadas en forma primaria y directa. Sin duda, lo que va a significar también la afectación a la sociedad. Entonces, toda la situación económica que está pasando ANCAP, que no es nueva, nosotros venimos anunciando y denunciando que este gobierno recibió una ANCAP saneada y con un superávit de 190 millones de dólares, y que en lo que va del año tomó préstamo por más de 40 millones de dólares, porque esos 190 ya no están más, y tiene una resolución aprobada de una toma de 140 millones de dólares en poco tiempo. Entonces, claramente, nosotros venimos de alguna forma alertando a esta situación, que además está consagrada en la Ley de Urgente de Consideración, la reformulación de los mercados de combustibles, que hoy marcó tres subas importantes, con un cálculo de precios para importación inflado, que nos quiere comparar a lo que sería la importación de combustible, y a su vez vemos la insistencia de desmantelar el ente y buscar la apertura o la apertura a la importación directa, que claramente sería más caro. Gracias.